José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Como tú ya bien lo comentas y ya se había anunciado desde el día de ayer, Juan José, pues los maestros el día de hoy salieron a las calles de la ciudad a generar pues una gran cantidad de problemas de circulación como es costumbre de esos maestros, Juan José, el día de hoy pues salieron de los cuatro puntos cardinales, es decir, bueno, desde temprano comenzaron a reunirse en las inmediaciones desde la zona del Típila, de igual manera en el Jardín Morelos, en las inmediaciones del Jardín Villalonjil, en la zona de las Tarascas y de igual manera en la plancha del Obelisco a Lázaro Cárdenas, en Casa de Gobierno también hubo un poco de reunión, Juan José, alrededor de unas 500, 600 personas que cerca de las 11 del día, Juan José, pues comenzaron a avanzar hacia el primer cuadro de la capital michoacana donde pues desde temprano también ya los esperaba un templete que estaba generando pues ya también bastantes problemas de circulación. En esos momentos, bueno, todo lo que es la Avenida Madero pues se encuentra todavía cerrada por este grupo de manifestantes que se ubican al exterior del Palacio de Gobierno, señor Rosales. Oye, y como siempre, pues les vale un pito completo lo que ocurre, ¿verdad?, en las calles de la ciudad. O sea, pase lo que pase, ellos marchan, hacen su relajito, rapidito, rapidito, porque ya nos vamos, pasamos lista y adiós, ¿verdad? Así es, señor Rosales, bueno, lo hemos comentado en varias ocasiones, pues hay una gran cantidad de problemas que vienen pues detrás de eso, una estela considerable de problemas detrás de estas marchas, Juan José, tanto los vehículos del transporte público que tienen que pues rodear este tipo de problemas, de igual manera los vehículos de rescate, Juan José, llámese de la azul roja de protección civil, tienen que triplicar pues los tiempos de traslado derivado a los cortes a la circulación y como tú bien lo comentas, llegan al centro, hacen su relajito, firman el marchómetro y se retiran, dejando pues atrás una gran cantidad de problemas. ¡Qué barbaridad! De eso vamos a hablar en un momento más, Zahid. Te agradezco mucho este reporte. Más adelante vuelvo contigo para que podamos platicar de ese lamentable incidente en la avenida Nocupétaro, aquí en la capital del estado de Michoacán. Muchas gracias. Estamos pendientes, señor Rosales. Buenas tardes. Gracias.